Alemania se encuentra a tan solo un paso de su nuevo gobierno. El Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz ratificó este sábado en su Congreso Extraordinario el pacto de coalición entre el ganador de las pasadas elecciones, los Verdes y el Partido Liberal. El tripartito será liderado por el propio Scholz como canciller. La coalición será definitiva en cuestión de horas, una vez las otras dos formaciones implicadas den también su visto bueno. El progreso. Eso es lo que nos distingue, decía Scholz, durante el Congreso. Al SPD, a los Verdes y al FDP. Y eso también nos distingue de otros que se sientan en los bancos de la oposición del Bundestag alemán. El ver que tenemos ideas y que realmente queremos verlas realizadas. A lo largo de la próxima semana serán revelados también los nombres de los nuevos ministros, que quedarán divididos entre las tres formaciones en coalición. El miércoles tendrá lugar en el Bundestag la investidura con la que Alemania inicia una nueva era, la era post-Merkel.